Hola, en este vídeo vamos a hacer un periquito de Hama y os voy a decir un truquito, si tenéis una base transparente como esta que tengo yo aquí, podéis hacer la figura que queráis pasar a Hama en un papel cuadriculado como este, aquí veis el periquito que voy a hacer en el vídeo y es tan sencillo como poner el papel cuadriculado de base y luego colocamos encima la placa transparente, vamos a ir colocando las piezas de Hama y así no nos vamos a perder lo que vamos a necesitar para hacer este periquito será de piezas amarillas 53, blancas 3, negras 25, marrones 23, grises 15, verde de color claro 44, verde de color oscuro 8 y de color azul necesitaremos 7 si no tienes tantos colores como es mi caso voy a agrupar los colores negro, marrón y gris y verde oscuro y verde claro es decir, los colores que sean de piezas negro, marrón y gris las voy a colocar todas negras y los verdes voy a utilizar el verde claro que yo tengo entonces se va a quedar de la siguiente manera piezas de color amarillo necesitaré 53 de color blanco voy a necesitar 3 para hacer el ojo de color negro necesitaré 63 de color verde 52 y por último de color azul voy a necesitar 7 piezas así que comenzamos primero de todo voy a colocar el dibujo que he realizado previamente en una hoja cuadriculada y a continuación voy a poner encima la base o placa de Hama cuidando de que coincidan los pinchitos de la placa con las X del dibujo que tengo justo debajo y una vez que lo tengo coincidente voy a comenzar colocando las piezas de Hama que las primeras son de color amarillo y voy a poner 4 así ahora añado uno más en el lado izquierdo y pongo uno es decir 2 en el lado izquierdo 2 en el derecho que va a ir justo uno debajo de la fila superior y el otro que le añadimos en el lado derecho ahora en la fila inferior colocamos 2 en el lado izquierdo y 3 en el lado derecho ahora vamos a tomar perlitas de color blanco para completar el ojo y es en la segunda fila vamos a poner las perlitas blancas en los dos pinchos que nos quedan libres así ahora en los pinchitos inferiores colocamos una perlita negra y una blanca continuamos con perlitas de color negro que vamos a colocar 2 en la fila inferior y ahora perlitas amarillas colocamos 1 2 3 4 y 5 continuamos con perlitas negras que vamos a ponerlas 2 veces ahora perlitas amarillas que colocamos 3 continuamos con perlitas amarillas continuamos con una de color negro y 2 amarillas vamos a la fila inferior colocamos una perlita negra y comenzamos con perlitas amarillas que ponemos 1 2 3 4 y 5 ahora colocamos 2 perlitas negras y una amarilla ahora en la fila inferior vamos a reducir 2 perlitas y a continuación colocamos 3 de color amarillo una negra dos amarillas y dos negras seguimos en la fila inferior colocando 2 veces las amarillas ahora comenzamos con perlitas de color verde que vamos a poner una vez continuamos con una amarilla dos negras y tres amarillas bajamos a la siguiente fila y vamos a colocar 4 veces las perlitas de color verde ahora vamos con 2 amarillas y continuamos con 3 mejas siguiente fila colocamos 4 verdes una amarilla una negra tres amarillas y una negra continuamos continuamos la siguiente fila vamos a dejar un pinchito sin colocar y vamos a poner a continuación 4 de color verde ahora una amarilla tres de color negro y una amarilla continuamos reduciendo un pinchito y colocamos 4 verdes vamos con 3 amarillas vamos con 3 amarillas y 2 de color negro la fila siguiente vamos a colocar de color verde 1 2 3 4 5 6 y 7 y a continuación 2 amarillas seguimos con perlitas negras que vamos a colocar 3 veces pero en esta vamos a colocar 2 perlitas negras justo debajo de la fila superior y la otra perlita negra la vamos a colocar en el extremo de la izquierda y ahora vamos a continuar con perlitas de color verde te colocamos 1 2 3 4 y 5 una negra y 2 verdes continuamos continuamos en la fila inferior colocando 2 perlitas negras y lo mismo colocamos una justo debajo de la perlita negra de la fila superior y la otra la vamos a colocar en el extremo de la izquierda seguimos con otra negra ahora vamos a dejar 2 huecos sin colocar y en los siguientes vamos a poner 2 perlitas verdes dejamos un hueco y colocamos otras 2 perlitas de color verde ahora una negra y 2 verdes continuamos en la fila inferior y vamos a colocar perlitas negras justo debajo de estas 2 perlitas verdes vamos a colocar 2 de color negro y 2 más en el lado izquierdo ahora continuamos con perlitas verdes dejando 2 huecos vamos a colocar 2 de color verde y 2 de color negro y finalizamos esta fila con una de color verde seguimos en la fila inferior con perlitas de color negro que colocamos justo debajo de la perlita negra de la fila superior y ahora dejamos un hueco y colocamos otra de color negro contamos 1, 2, 3 y 4 y en el quinto hueco vamos a poner 2 de color verde ponemos otra más de color verde y 2 de color negro así y ahora yo no voy a hacer el palo del tronco vale porque no tengo perlitas de color marrón y si las pongo de color negro no se distinguirían de las patas entonces voy a continuar voy a saltar el tronco marrón y voy a continuar haciendo la cola continuo con 2 perlitas de color verde y una perlita de color azul ahora en la fila inferior dejo un hueco y coloco 2 perlitas verdes y una azul y lo mismo en la fila inferior dejo un hueco coloco 2 perlitas verdes un azul sigo en la siguiente fila dejando un hueco coloco 2 verdes un azul y en la última fila voy a colocar una de color verde y una de color azul de esta manera ya tengo el periquito terminado y recordar que como no hemos hecho la parte del tronco que teníamos en el dibujo pues nos tiene que sobrar perlitas de color negro de todos modos por si quieres combinar los colores que tengo en el dibujo o quieres hacerle completo te dejaré este dibujo en el blog para que le puedas descargar ahora que ya lo tenemos con las perlitas en la placa lo que tenemos que hacer es poner el papel especial de planchado y plancharlo a nuestro gusto una vez planchado ya podemos retirar el papel y sacar nuestro periquito de jama con cuidadito de la placa y ya lo tenemos terminado así nos queda así que nada más si lo haces no te olvides de enviarme foto para verlo y si te ha gustado ya sabes dame like comenta comparte y suscríbete chao